Mírala, mírala, mírala Tiene una manchita negra así Este es el parque de los hippies En esos dos jardines Aquí viendo al lado de la séptima Está lleno, lleno, lleno de ratas Han pasado un montón mientras estamos acá Hace como 10 minutos Y la mayoría son blancas Y grandes, o sea, son como ratas Y ratoncitos No se tienen que hacer algo Porque esta vaina ya es una plaga Estoy intentando Aquí hay una, aquí hay una Y ahí hay otras dos Miren, miren, miren Si ven, tres Blancas Y ahí hay otra Ahí hay otra que se está moviendo Ahí hay otra, ahí hay otra, ahí hay otra Son grandes además Estos son todas las 60 con septiembre Marica, miren, hay muchas Mirin, 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 mirin ya, mirin ya Ahí hay otra Miren, miren, miren Eso es cafecita con blanco América tiene que hacer algo Por favor No, ya no grabo aún más